Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo les voy a comentar con respecto a las últimas noticias del mundo del BL, noticias súper importantes. Así que ya diciendo esto comenzamos con el vídeo. Este nos viene otra serie BL de Taiwán y esta va a constar de 10 episodios. La trama es sobre un japonés el cual es puesto en cuarentena en un hotel cuando él llega a Taiwán. El estreno para esta serie se menciona de que sería en el mes de septiembre y esta serie es escrita por Lin Peu Yu, la cual ella es escritora de otras series como Trapik, también de la novela The Whip's Lock y también Crossing the Light. Así que pues amigos se nos viene otra serie BL de Taiwán la cual va a estar bastante interesante. Continuamos con lo siguiente, les comento con respecto a la serie del Jin War, la best story como ustedes. Y bueno, al parecer amigos, al parecer vamos a tener una segunda temporada, ¿sí amigos? Estoy cruzando editos para que eso sea cierto, para que por favor nos entreguen una segunda temporada, porque creo que al final nos rompió el corazón amigos, en serio. Así que pues crucemos editos para que sí nos entreguen una segunda temporada de estos bellos chicos del Jin War. Continuamos con la serie BL King Borch. Como ustedes saben, esta serie BL actualmente pues la productora Filmania ya no se va a hacer cargo de este proyecto. Hasta el momento no se sabe qué productora se va a hacer cargo de esta serie BL. Thor Green publicó esto en sus redes sociales mencionando pues bye bye King Borch. Entonces muchas personas pensaron de que él se estaba despidiendo y de que ya no iba a trabajar en este proyecto. Al final el mismo actor comentó de que pues nosotros no distorsionemos sus palabras y de que básicamente pues no se salía de este proyecto, ¿no? O sea amigos, quedamos super clown porque pensábamos de que se estaba despidiendo de la serie, pero al final amigos no se está despidiendo. Él va a seguir trabajando en este proyecto, en esta serie BL. Ahora continuamos con lo siguiente que son otros actores, los cuales amigos ellos ya han confirmado su salida. Uno de ellos es Olay quien pues él iba a dar vida al personaje de Tim en la serie BL y él escribió esto en sus redes sociales. Los buenos recuerdos, gracias y adiós a Kim Borch. Eso fue lo que escribió el actor y el siguiente es Mai quien él iba a dar vida al personaje de Macau y él escribió esto. Oficialmente es hora de decir adiós a Kim Borch. Así que amigos, oficialmente estos dos actores se despidieron de la serie. Ya no van a trabajar en este proyecto. Así que déjenme acá abajito en los comentarios ustedes qué opinan con respecto a esto. En lo personal me da mucha tristeza, ¿no? Mucha tristeza que los chicos se salgan, pero bueno, debemos respetar su decisión. Continuamos con lo siguiente y es con respecto a Chris y Jay quienes trabajaron en la serie History Traffic. Ahora último estos chicos están teniendo bastante interacción en las redes sociales. Es más, Chris hizo un like en donde ahí nos confesó de que él se había encontrado con Jay. Y de que pues también dijo de que el cabello de Jay está largo y de que está muy bonito. Estos chicos alborotando a todo el fandom. Realmente deseo, deseo ver, verlos nuevamente juntos. Quizás amigos nos podrían traer una segunda temporada de Traffic. Ustedes qué opinan? La siguiente noticia es con respecto a una nueva serie BL de Corea del Sur. Aquí les dejo la primera imagen promocional la cual han liberado. El nombre de esta serie BL primero se llamaba Florida Bakkeon. Pero ahora ya dieron conocer el verdadero nombre. El cual es la triste Florida. Aquí les dejo amigos la imagen. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos ya a los actores principales. Los cuales vamos a tener en esta serie BL. Les comento de que aquí uno de los actores, si no me equivoco, es un youtuber muy pero muy conocido en Corea del Sur. Por lo que estoy viendo. Así que estoy demasiado emocionada por ver este nuevo proyecto de Corea del Sur. Corea sin miedo al éxito. La siguiente noticia es que se nos viene una serie GL de Tailandia. Aquí ya les dejo algunas imágenes que se han liberado de esta serie GL. La trama es sobre una niña la cual creció admirando a una chica 8 años mayor que ella. Pero ahora ellas van a trabajar juntas. ¿Cuál va a ser el resultado? Con respecto a una recomendación. No se pierdan la serie BL Golden Block. Una serie muy bonita. Se estrena todos los miércoles. Y ustedes la pueden ver por la plataforma de WeTV. Así que pues no se la pierdan. Se menciona de que ellos tres van a grabar un video musical. Nos van a traer quizás una canción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría escuchar una canción de estos bellos chicos? Súper, súper talentosos. Déjenme acá bajito en los comentarios. Estas fotos están completamente bellos. Estos chicos son hermosos, hermosos, hermosos. La siguiente es con respecto a Xiao Xiang. Este hermoso chico. El cual trabajó en la serie Duntainment. Les comento de que él fue elegido. Y ahora es embajador global de WeTV. Sí amigos, muchas felicidades a Xiao Xiang. Y aquí les dejo algunas imágenes con respecto al video. El cual se ha librado completamente hermoso. Seguimos con otra noticia. Y es que se nos viene un biel de vampiros. Sí amigos, un biel de vampiros. En serio, estoy emocionada. Esto era lo que yo estaba esperando. Y bueno, esta serie igual se va a estrenar por la plataforma de Gaga Olala. Estreno 4 de agosto. Y en sí, esta es una película china por lo que he visto. Sí, es una película china. Así que amigos, demasiado emocionada. Como que de vampiros. Como que sí, ¿no? No sé, me encanta, me encanta. Como que vampiros que se van a morar de otro vampiro. No, me encanta, me encanta amigos. Así que, digamos que ustedes están emocionados al saber que se nos viene una película china. La cual, esta va a ser biel, amigos. Va a ser biel. Y esto de la serie biel del Bon Prey. Amigos, esta serie biel. Todos, todos estamos esperando. Creo que todos tenemos mucha curiosidad por saber cómo se desarrolla esta bella historia de esta parejita. Y bueno, Pnew, el director, dijo de que estaban trabajando continuamente. Y también dio a conocer de que Prey ya grabó el OST para esta serie biel. Así que, muy pero muy emocionados por ver a estos bellos chicos. Y seguimos con otra noticia. Ahí ya podemos ver las fechas. Y en total van a ser 12 episodios. Estreno 6 de agosto. Plataforma oficial Line TV. Así que, coméntenme acá abajo. Si ustedes están emocionados por ver a esta bella parejita. A Leo y Fiak. Es de que en sí, una de las actrices. Las cuales trabajó en la serie Love a Chance. Va a ser mamá. Sí, amigos. Felicidades a esta bella actriz. Ella trabajó en esta serie. Aquí les dejo algunas imágenes. Yo sé que muchos, muchos las recuerdan. Y bueno, ella anunció de que va a ser mamá. Dejando esta foto que aquí les muestro. Y bueno, amigos. Creo que todos estamos muy contentos. Y pues claro, le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa a ella. Además, también les cuento de que en sí, ella es hermana de Ningkun. Del grupo Tupie. De este idol demasiado conocido. Así que pues, estos bellos hermanos tienen mucho talento. Y pues, estoy segura de que toda la familia de ella está demasiado feliz. Igual que todos sus fans. Con otra noticia. Y es que Corea no para. Y sigue dándonos más series BL. Por ejemplo, se nos viene una nueva serie BL. Y esta es de la misma productora de la serie BL You Made Me Dance. Entonces, amigos. Entonces, súper, súper confirmado. De que tenemos un nuevo proyecto. Una nueva serie BL de Corea del Sur. Se dice de que en sí, ya se anunció el casting. Y de que van a empezar a trabajar en el mes de septiembre. La fecha en la cual se podría estar estrenando esta serie BL es en noviembre. Y esta serie BL va a constar de seis episodios. Y cada uno va a tener la duración de 25 minutos. Así que estoy muy feliz al saber de que Corea no le tiene miedo al éxito. Vamos con otra noticia. Y es con respecto al actor Wayne. Quien trabajó en la serie Mekro Dance Kong. Y ahora último, pues hizo un cameo en la serie BL. Beloving House I Do. Les comento de que este actor en una entrevista. Dijo de que él no le asusta envejecer al costado de un chico. O sea, tener una relación con un hombre. Esto fue lo que él dijo. Admiro y respeto las relaciones del mismo sexo. Y no entiendo por qué hay personas que la desaprueban. Yo solo puedo respetar su opinión. Si es que a los 50 años aún no logro encontrar a una mujer. Entonces no rechazo la idea de envejecer junto a un hombre a mi lado. Esto fue lo que dijo el actor. Como vemos, pues él no tiene miedo a enamorarse de un chico. Quizás en un futuro él se puede enamorar de un hombre. Nadie sabe amigos, nadie sabe. Así que no se olviden de darle puro amor por sus redes sociales a él. Vamos con la siguiente noticia. Y es que ya muy pronto se va a lanzar el trailer oficial para la serie BL de China. Sí amigos, una serie BL de ahí. La cual se llama In Your Hair. Y por lo que he visto va a ser netamente BL. Va a ser BL, BL amigos. Así que estoy demasiado emocionada. Salió como que un pequeño detrás de cámaras de cómo están grabando la serie. Que aquí se los dejo. Iaaan. Y ya está2.